Bueno, nosotros de hace varios días, de hace una semana aproximadamente, estábamos manejando una información que se llevaba droga de Tucumán hacia el sur de la provincia y bueno, se hacía controles de rutina en diferentes colectivos, vehículos, autos, para tratar de determinar la fidelidad del dato que habíamos recibido. En el día de la fecha se ha implantado un control cerca de horas 12, que es el horario de salida del colectivo hacia el sur, algunos horarios de salida del colectivo hacia el sur, y bueno, ha dado resultados positivos en este colectivo de línea cuando ha subido el personal a hacer el control, ha observado luego que ha bajado la gente, el pasaje, ha quedado una bolsa tirada en el piso. ¿Esa bolsa en qué parte del colectivo? A la mitad del colectivo aproximadamente. Y bueno, se empiezan a hacer las averiguaciones, se buscan los dos testigos para que observen que había dentro de la bolsa y nos damos con que había 50 tizas de cocaína. Las tizas de cocaína tienen alrededor de entre 10 y 12 gramos, y que estamos hablando entre medio kilo y 600 gramos de esa sustancia. Bueno, se ha dado intervención al juzgado federal, quien ha ordenado que se identifique a todas las personas, se le va a chequear los antecedentes a todas estas personas, porque hasta el momento seguimos trabajando para determinar quién sería el propietario de esa bolsa. Luego el juzgado lo va a llamar a declarar a cada uno, y bueno, veremos en qué más podemos avanzar en ese trámite de la declaración de cada una de las personas. Ahora, ¿por qué se detiene este colectivo y no otro? Bueno, el primer colectivo que ha llegado al control en ese horario, se detenía a varios colectivos, que se controlaba a varios colectivos. O sea, varios colectivos de distintas empresas. De distintas empresas, exacto. Siempre de línea hacia... Hacia el sur, exacto, porque esa era el dato. Y a Concepción específicamente. Estamos trabajando en eso. Si llegamos a tener por lo menos un indicio, testimonio de los pasajeros que han visto que alguien ha tirado esa bolsa, algo más, vamos a consultar al juzgado. Y si dispone la detención, seguramente va a haber detención.